Para el balón que chocan Juan Lucas Y acaba despejando finalmente José Mari Ojo que van 3 para 3 va Paquito por el centro del campo Sigue Paquito, se quiere ir Ahí Demarrufo lo consigue, sigue Paquito Tiene al lado Jesús de la otra banda esperando a Caballero Sigue Paquito, Paquito que se va a dar a poner para Jesús Se cae Sigue Paquito